¡Suscríbete al canal! Para un partidazo de la Liga MX, Monterrey estarán enfrentándose a las chivas rayadas del Guadalajara. Hay que tener en cuenta, Fernando, que cada vez que se juntan estos equipos hay promesa de buen fútbol. La gente lo sabe, los aficionados entusiasmados y nosotros esperando que comience ya el espectáculo. ¡Aquí con este lo ganan! ¡No puede ser! ¡Este muchacho lo acaba de errar mejor que deje el contruente y deje de jugar! ¡Impresionante lo que ha desperdiciado! Me parece, Fernando, que esto no termina en el partido. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal, pero esa pelota de volea se fue muy arriba. ¡Grompo, si puede ser! ¡Tiempo y espacio para meter el balón! ¡Horrible! El centro del arquero se acarará desde abajo. Veamos si en realidad pasó cerca la pelota. Silcio Ortiz. Charlie Rodríguez. Va a tirar la pelota para afuera. Rogelio Furemori. ¡Hay peligro en el pase, ojo! ¡Ortiz! Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Y el defensa que reviente esta pelota y aleja el peligro. Silcio Ortiz. Mucha pasividad de este equipo, esperando nada más, aguardando Timorato. Esa pelota es buena, cuidado. Se fue la pelota, ya saben lo que se viene. ¡Ya la está viendo, la está viendo! ¡Se viene la oportunidad! ¡Ojo que cayó en el rival, pero no la tienen fácil para salir! Gallardo. Maxineza. Perdieron la pelota. ¡No! ¡No! Rogelio Furemori. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Hace bien Rogelio Furemori! ¡Muy buena tapada de este arquero! Este puede ser un tiro de esquina que ilusiona a algunos pensar que pueden lograr la ventaja. No creo. Mete las manos el arquero para mandarle arriba del travesaño. Ahí se viene otro córner. Lleve el córner al centro del área. No se sorprendan que este es otro tiro de esquina. Tsunami de oportunidades en el área. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Hay espacio para meter la bocha. Puste el segundo puste. Era bueno el centro, no lo aprovecharon. Rogelio Furemori. La pelota le llega como un peluche. ¿Cuándo le tiraron un oso, pero con garras? Celso Ortiz. Medina. Sigue ganando terreno con la pelota. Que no se le olvide la pelota más. Hay espacio suficiente para avanzar. Cuidado que puede terminar en gol. Ojo con este pase. Y ahora... Esa es buena pelota, ojo. Buen trabajo del arquero. Gran posse puede ser. Para romper el empate se viene. Bien por el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que decente, pero había que agarrar esa. Molina. Despija la pelota y se jugará desde el córner. Va la pelota desde el córner a la olla. Ahí va la pelota en el área. Valor interceptado. No ha completado la jugada. Qué espantosa esa barrida. Este le van a sacar tarjeta, seguro. Amarilla Mario. La saca el árbitro. Bien sacada. Sí, es merecida. Pero también podía haber sido hasta roja para mi gusto. Medina. Oportunidad para centrar. ¿Será que se viene el gol ahora? Entra bien, pero no se queda con la pelota. Ahí está. El árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie. Cero a cero. Si queremos explicar el partido desde lo estadístico, tras 45 minutos, Mario, hay dos equipos que quieren lo mismo. La pelota y con ella hacer daño. Es normal, estos dos equipos son parejitos en todo. Comienza la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Se viene bien pegadito en la raya. Hay varias opciones y levanta el centro. Y así le pega la pelota. Ha mandado la pelota lejos de su área. Silso Ortiz. Por encima de todo, en un partido de fútbol tiene que haber goles. Pero este partido me está gustando a pesar que todavía no hayamos visto ninguno. Maximiliano Mesa. Perdieron la pelota. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Atenta. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Impresionante lo que acabo de salvar. Maxi Mesa. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Ahí se va la espalda de la defensa. Ahí se va a quitar el arco. ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. Y es que seguimos con el partido 1-0. De aquel más 30 minutos le queda en el partido. Corta bien esa pelota. Funciona la presión. Seguramente están pensando en guardar el resultado con este cambio. Han regalado la posesión. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. ¡Qué bien la mesa! ¡Gran molea si lo clavaba en la tapa de diario! Hacer, podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Ahí tratando de cuidar el balón. Rodríguez. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. Cilz Ortiz. Cilz Ortiz. ¡Uh! Era buena esa pelota pero terminó quedando en el rival. Y parece, Fernando, que ahora se despierte el público para apoyar a su equipo y buscar la igualdad. Rogelio Fremori Buena pelota entre líneas Hay chance Cero peligro luego de la intervención del arquero Y la verdad que esa pelota No se lo podía escapar Se viene el tiro de esquina al aire Formidable como de fina de cabeza Ha sido una espectacular construcción de juego Bueno, ya que entrena mucho esta jugada Las ensayadas han sacado un córner perfecto Desde la izquierda Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos de partido Muy buena recuperación de pelota Buena entrada Irán Mier Buscando salida desde su terreno Y bajo presión La puede cruzar Cuidado con el que puede ser Esa pelota es buena, cuidado Y con elegancia revienta la pelota Rogelio Fremori Maravillosa La extensión del arquero Y la verdad Vean la extensión del Medina Y viene el zapatazo Se va afuera Yo creo que si lo intenta 10 veces más No creo que le vaya a pegar tan mal como le pegó Aguantó el partido hasta ahora Empatado Aún 5 minutos quedan Mucha paridad entre estos dos equipos Quedan pocos minutos ¿Quién lo gana? Con algo no está a gusto El técnico visitante Cuando se escape La pelota O en alguna pausa Habrá cambios En cualquier momento Se produce el cambio Ahí está para cruzarla El centro que va a las manos Del arquero Levantan el cartel Que anuncia que hay 3 minutos más por jugar Podrían quedarse tranquilamente Libra el camino A ver si marca Pelota que va larga Nadie para ir a buscar el centro No llegó nadie Valor interceptado No han completado la jugada Estos 90 minutos no han servido Para definir a un ganador Tudlo termina tablas